¡Bienvenidos a La Cocina del Chino! Estoy muy emocionado porque va a haber aquí pirotécnica de alguna manera. Sí, sí, para aquellos amigos piromaníacos, este día les va a gustar bastante porque, no sé si sabían, amigos, este día es el Día Internacional del Algodón de Azúcar. Así es, por eso vamos a preparar un postrecito muy sencillo de hacer. Como podrán ver, aquí ya tenemos... Es un postre sorpresa, ¿ok? Muy atentos, muy atentos. Vamos a empezar primero a preparar todo puede pasar. A preparar un bizcocho. ¿Qué tenemos aquí, Patito? Gracias. Un bol grande y van directo seis huevos. Así enteritos, ¿va? Y vas a usar tu batidora, por favor, aprieta el botón, ¿qué? Y vamos a empezar a levantar. Háganse para atrás, háganse para atrás. Dale lo máximo, a máxima potencia, mi Patito. Y lo que queremos es que empiece a levantar nuestro huevito. Una vez que esto ya está. ¿Se está levantando? Sí, sí se está levantando, amigo. Sí, es emocionante. Ya, te tengo que cambiar la licuadora, Pato. No importa, me encanta. Creo que esto es un poco más divertido, ¿no? ¡Uy, vibra! Entonces, una vez que esto empiece a levantar, yo voy a ganar uno de estos y vamos a empezar a tamizar... El colador. Exacto, el colador. Vamos a empezar a tamizar nuestra harina. ¿Qué voy a hacer? Si no es un poquito de espacio. Sigo, sigo. Tú sigue, mi Patito. Simplemente vamos a incorporarlo poco a poco. Y la razón de esto es para que no queden grumos en nuestra mezcla, ¿ok? Entonces, tamizamos muy bien y tú sigues mezclando. Ahora, esta receta es muy sencilla porque lleva muy pocos ingredientes. Literal, solo lleva huevo, harina, un poquito de polvo para hornear. Polvo para hornear, para que infle. Exactamente. Y azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Y le vamos a también darle un poquito de esencia. ¡Vainilla! Y le vamos a agregarle un chorrito de vainilla. Una vez que eso ya está, se van a conseguir unos ramekins o unos de estos y le vamos a poner un poquito de mantequilla y harina para que al momento de que lo saquemos, ahí está, ahí se ve, no se nos pegue nada. Patito, por favor, hazme un favor. Y lo vas a vaciar ahí. Va directo al horno a 180 grados. Es muy rápido, por aproximadamente 15 minutos nada más, hasta que tengamos un bizcochito como el que tenemos. ¡Ay, qué belleza! Ahora sí viene la parte... ¿Manda? El hoyito. Ah, es que hay unos que ya vienen con el hoyito, amigo. Ah, va muy bien. Entonces, simplemente lo vamos a servir con un poquito de helado de su preferencia. Vamos a bañarlo con el chocolate de su preferencia. Vamos a ponerle una cereza y vamos a ponerle eso de aquí que es crema para batir. Y ahí va el truco que todos estábamos esperando. ¿Vamos a grabar? Sí, amigo. Graben eso, graben eso. Vean eso, vean eso. Vamos a esconder este postre. Ahí está. Vamos a esconder este postre. Y por ahí tenía un encendedor. Aquí está. Vamos a grabar brandy, tequila, lo que ustedes quieran. Y vamos a ver si esto prende. Baja la luz, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Baja la luz, baja la luz. Baja la luz a ver si se prende. Ahí está. Y ahí va. Prendió, prendió, prendió. Y poco a poco se va a ir derritiendo este, ¿cómo se llama? El anamelo. Entonces vamos a extinguir este fuego con un poquito de agua que se me cayó en la mesa, que no pasa nada. Qué bueno que estábamos preparados. Y ya se va descubriendo este postre. Por eso se llama un postre sorpresa y el algodón de azúcar justamente sirve para esto. Entonces háganlo con mucha precaución, de preferencia háganlo sin los adultos. Uy, se está tostando. Oigan, no, le voy a compartir algo que pasó antes de empezar la sección. El chino me dice, no, lo voy a aceptar. Pato, tú agarra la batidora, aprietas ese botón, ¿cuál es este? Y se le salieron las astas, familia. Ese no, me dice, ese botón no. Ese justamente que no queremos. Lo logramos. Lo logramos, patito. Así que hay que festejar este día internacional del algodón de azúcar con este postre. Y bueno, nosotros seguimos con más aquí en... ¡Bravo, chico! ¡Elegría! ¡Vamos a todos hoy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!